El tema de seguridad junto con algunos otros como el desempleo y la reactivación económica deben ser uno de los ejes prioritarios para quienes andan en campaña. Y menciono el tema de seguridad porque sin duda para cualquier ciudadano es lo que más le preocupa cuando sale a la calle. Ejecutados, asaltos, robos, desaparecidos, son el pan nuestro de cada día, muy distinto a lo que mencionan las mentadas estadísticas. El caso de las recientes desapariciones han provocado la preocupación de todos los padres de familia, joven en sociedad y no es para menos. Siempre se acusa al desaparecido sin conocer sus circunstancias. Pero ahora con lo que ha ocurrido con la familia de Nakatik, los siete en Zapopan, los cuatro en la Echeverría y los dos hermanos nuevamente en Zapopan, se demuestra que no todo es como lo quieren pintar o acusar. Las víctimas eran personas de trabajo. Por ello, quienes aspiran a un puesto público deben tomar muy en serio lo que ocurre en materia de seguridad. Después no se vale solo quejarse y echarle la culpa al que le dejó el caos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!